Hermano Portas, ¿puede un hermano pastorear teniendo su esposa en conversa? Sí, ¿qué se va a hacer? Dios lo llamó al pastorado y está pastoreando, siga pastoreando, no eche para atrás, no mire hacia atrás, acuérdese de la mujer de Lot. Lot, ellos iban por el buen camino, pero a la mujer se le metió el diablo y volteó hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Lot no se devolvió a buscar a su mujer, ella se puso dura, pero él siguió su camino. La Biblia dice que estarán dos durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuál será tomado? La persona que está en paz con Dios, la persona que es obediente, la persona que es salvo, el que ha nacido de nuevo. ¿Y cuál será dejado? La persona rebelde, la persona que ha despreciado la salvación de Jesucristo a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tu ser.